Entre guiones, playeras, fotos, pulseras, pósters y personajes a escala, Hugo Ayala convierte su pasión por el cine en un trabajo arduo y constante. Ahora tiene un local en la Cineteca Nacional donde vende memorabilia fílmica. El tema principal obviamente es el cine. A mí me gustan mucho las cámaras, como puedes ver este que tengo aquí, esta, esta, este, Volex, o estos proyectores que son antiguos, por ejemplo este proyecto no lo vendo. Y bueno, mi colección consta de, bueno, de pósters, de cine, de lobby cards, de fotografías, por ejemplo, figuras de acción de los personajes que me gustan de las películas. De alguna forma también la tienda es como un espacio, obviamente, propio, es mío, de alguna forma, por decirlo, y tengo obviamente objetos propios míos que decoran la tienda. Obviamente tú no podrías tener una tienda como esta si no tienes una pasión por el cine, ¿no? Una visión más allá como espectador, sino como amante del cine. Y siempre tuve la necesidad, después de ver varias películas que me encantaban, porque me enamoré del cine cuando trabajaba yo aquí, de querer tener objetos, memorabilia, pósters, libros, música, de las películas que me gustaban. Desde ahí tenía un poquito la, digamos, la inquietud de poder buscar, no tener, sino buscar un lugar donde puedes encontrar todo eso. Dejó de ser biólogo para convertir su sueño en una forma de vida. Ahora, a donde va siempre está con los ojos abiertos, por si se aparece algún objeto que haga referencia a su pasión. Creo que tuve la gran fortuna de que cuando yo entré aquí, el director era Fernando Macotela, el programador era Mario Guiñaga. Y para mí, esa fue una época muy importante para mí de formación, porque tenía uno de los mejores directores, como ahora también pasa, ¿no? Pero yo estaba formándome ahí, digamos, como cinéfilo. Y bueno, maestros como Escola, Gabaldón, Elino Fernández, Figueroa, me fueron nutriendo y me fui enamorando del cine. Te digo, yo me iba para biólogo. Y bueno, me enamoré del cine y ya no me soltó desde entonces, ¿no? Yo procuro tener cosas que nadie tiene. O sea, cosas raras, cosas vintas, muchas de ellas. No pienso competir con nadie más, ¿no? La tienda creo que es única y está dedicada justamente a tener cosas especiales, ¿no? De esto vivo, estoy el 100% del día pensando en la tienda, ver qué puedo traer, ver cómo se vienen. En fin, es un trabajo muy difícil. Mucha gente piensa que estar en la tienda es trabajar en los héroes que abre la tienda y no. Es desde la mañana estar buscando, viendo proveedores, viendo coleccionistas, ¿sí? Haciendo llamadas, buscando material, etcétera, ¿no? A dónde viajo, a dónde voy, a dónde camino, ando buscando cosas de cine. Y el que busca, encuentra. Entonces, el estar constantemente buscando, checando, abriendo los ojos para ver qué puedes encontrar, encuentras, ¿no? Con información de Maricruz González, guión Verónica Torres Lizama, e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Maricruz González. Gracias.